qué tal mi gente cómo están pues esta es una nueva aventura y una nueva exploración urbana hoy nos encontramos en lo que antes era el getaway club esto anteriormente era un hotel o algo así fue abandonado muchos años y posteriormente fue destruido y pues vamos a hacer un pequeño recorrido para ver qué qué es lo que podemos ver qué es lo que podemos encontrar así que acompáñenme creo que cayó una iguana lo ideal será ser cuidadosos y cautelosos para no dañar nada así que vamos a continuar por aquí de este lado ya podemos ver cómo es que la fauna pues ha recobrado territorio podemos ver un balón también como hay mucha luz no puedo saber muy bien si la cámara está enfocando correctamente así que ahorita vamos a revisar por la sombra por aquí se vieron huellas de carro así probable que este lugar esté pues vigilado o algo así así que vamos a ver qué nos encontramos ahorita vamos a ver qué nos encontramos por ahí podemos ver algunas construcciones como aquella posiblemente sea de los hoteles más grandes que va a ver y de hecho este lugar estaba planeado para la construcción de uno de los hoteles si no es que el hotel más grande que se iba a ver aquí en Puerto Vallarta ahorita la construcción creo que fue detenida no sé qué pasó ahí pero ya no se construyó nada de hecho ahorita van a ver algunas segmentaciones de ese lado pero no ya no se llegó a nada no se llegó a ningún acuerdo por aquí hay un camino primero primero por aquí por donde se ve más más feo Gracias por ver el video Vamos a continuar Por aquí hay un cojín y un ladrillo Lo que nos dice que era el lugar donde alguien se sentaba Como les digo, esto apenas hace un año Un año y medio, por ahí casi dos Se andaba haciendo una segmentación Se andaba eliminando el escombro y todo eso Para iniciar lo que iba a ser el hotel más grande de Vallarta Por una u otra cosa, ya no se continuó Y pues lo dejaron así Podemos ver esta cosa gigante de fierro, no recuerdo como se llama Esta va hacia abajo Hacia abajo de la tierra Y es lo que ayuda al hotel para que toda la carga quede ahí Más cuando son estructuras gigantes Hay unos pájaros Pero ya no los alcance a grabar Además para que vean un poco la dimensión de esto Vamos a continuar Ese rato me iba a meter a hacer la exploración Pero de aquel lado por donde entré Hay como una pequeña casita o algo Y había un vato ahí No sé si era un vagabundo O si era alguien que cuidaba Yo creo que no era alguien que cuidaba Pero ahí andaba con una bicicleta Y como que se metía Y mejor me espere Dije no, pues vamos a esperar a que el vato se vaya Si no vengo mañana para grabar pues Más a gusto Porque no sabemos que tipo de persona pueda ser Que yo creo que ese es el problema número uno De cada exploración De todas las personas que las hacen El no saber con qué te vas a encontrar Con un animal O con una persona que no se dé el agrado O sea mala o algo así Pero pues vamos a continuar Por aquí podemos ver todas Estas cosas Aquí creo que era la bodega No recuerdo Si aquí Aquí había una bodega Que era donde guardaban todas las cosas Pero pues ya no está Ya la desmantelaron Me imagino que se llevaron todo Y pues está bien Para que dejan material aquí Que se va a echar a perder Mejor reutilizarlo O regalarlo O venderlo Estas cositas son Las pruebas de laboratorio Cuando vas a colar algo Ya sea una columna O una segmentación O un techo Normalmente en obras grandes Llega una persona Que es del laboratorio Para examinar si La combinación de cemento Agua y arena Todo eso está bien O si es propensa a derrumbarse Ya pues las son las muestras Si no se rompen O si no se parten Es porque están bien Ya si se parten O no sirven Pues regresan eso Y se tiene que volver a colar Con el cemento adecuado Con la revoltura adecuada Creo que vamos por acá A ver Vamos a dar la vuelta Miren como por ejemplo Ahí Ya podemos ver Pues todo el material Que desea utilizar Pero pues ya no Ya no sirve Ya está roto Ya está hecho piedra Aquí ve más Es ventonita Se llama ventonita No recuerdo muy bien Para que se usa Pero es Cuando es un agujero Abajo Y escargas Para meter Lo que era La estructura de acero Que vimos anteriormente Se echa esto Aquí podemos ver Como un árbol Se cayó Seguramente Esto fue Por el huracán Otis Que Alcanzó a pegar poquito Aquí en Puerto Vallarta No pegó de lleno Como en Acapulco Como en otros lugares Pero si alcanzó a pegar poquito Y vemos como Está levantado Normalmente Siempre había Un guardia de seguridad De aquel lado Vemos si lo encontramos Y pues lo saludamos No pasa nada Podemos ver El Hotel Sheraton Aquí podemos ver Más Arboles Lo tenía que hacer Lo tenía que hacer Ya como saben Aquí no se viene A robar nada Así que vamos a Investigar Sin clavarnos Nada De este lado Estaba la persona Que les digo Al principio A lo mejor Vino a cocinar El vato Por ahí Estaba sentado Pero Está bien Mientras no hagas Dañarías No pasa nada Yo creo que sí Porque miren De este lado Se ve fuego O vino a cocinar O vino a quemar Cobre Una de esas dos Pero bueno Quiero que vean Esta toma La de esas dos Subtitulado Gracias a los